Se trata de preparación, ya no vamos a hacer nada. Se trata de preparación. Se trata de preparación. Sí, sí, guapo, va. ¿Qué es el tiempo? Bueno, no se trata de preparación. No, no, no. Vamos a preparar el tiempo. No, 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 no. Vamos a preparar el tiempo. Escútenlo. ¿Cómo tienes el tiempo? No os quedan en eso. ¿Es una tarde? 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 No. Din-don suena el reloj, con que se mueven las astas. Din-don. ¿Es una tarde? ¿Es una tarde? ¿Es una tarde? Ya no me voy a abrir. Corre, corre, que me quede... ¡Oh, Dios mío! ¡Muero, muero, muero! ¡Oh, Dios mío! ¡Tanquilo! ¡No, no voy a sobrevivir! ¡Aguanta! ¡No, no! ¡Tengo mucho sueño! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío, mi pierna! ¡No! ¡Creo que la vena horta se le ha salido! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, oh, oh! 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 ¿Qué haces? ¡A ver si está vivo! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh! Las mozas, muchachas son como un jamín Y allí iba la abuela de Moli Malon Que tiraba y tiraba de su carretón Ya fuera por una calle estrecha o por un callejón ¡Y minado, marisco! ¡Ah, ya está! ¡He muerto! Yo no, pero no me la sé, ya no puedo seguir cazando. Aún sí que vivo. Es un reflejo, es un alto reflejo. Estaba muerto, me he quedado sin munición, hemos muerto y... ¡SANITARIO! ¡Granada! ¡SANITARIO!